Mi gente, voy a cantar esta canción La quiero dedicar para mi hija Que está allá arriba en el cielo Que también fue madre Una hermosa madre Está al lado de nuestro padre descansando Y también la quiero dedicar para todas esas personas Que han perdido su madre Que ya no la tienen Una tía, una abuela Que descansen mientras tú eras Están en muy buenas manos En las manos de nuestro padre amado Aunque duela Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligate a vivir el pensamiento Pues siempre estoy pensando en la lección Prefiero este dormido que despierta Y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y no olvidar Amándonos 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 Favor eterno E inolvidable E inolvidable También temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Amándonos Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Que pudo haber hecho más por ti Amándonos 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 Quiero que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tal vez temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tal vez temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tal vez temprano estaré contigo para seguir amándonos.